Asiste al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa este próximo lunes 5 de septiembre a las 17 horas para participar en la conferencia magistral de EduLab de Alberto Beltrán con el tema Realidad Aumentada, potencial de aplicaciones educativas. O bien, puedes seguirnos en la transmisión en vivo a través del canal 15 Suma Saberes de la red satelital ILSE, en la página de YouTube ILSE TV o a través del portal del ILSE www.ilse.edu.mx. ILSE. El conocimiento nos transforma.